Cada vez que haces esto es una piedra, ¿no? O sea que es un poco coñazo, entiendo, pero bueno, ahí sale, ¿no? Vale, vamos a ver el diario de desarrollo del EU4, mucho hype. Y será Suecia... Será Suecia, será Suecia... La Orden Teutónica tiene misiones, let's go! Vale, pues obviamente es Escandinavia, vale, vamos a mirar esto tranquilamente porque tiene pinta de que es gigante, es que rimo. Tiene pinta de que es muy, muy grande el diario de desarrollo. Vamos a mirar esto tranquilamente. Pues efectivamente el nuevo pack de inmersión es sobre los Bálticos y los Escandinavos. Lo siento para todos los que están esperando un DLF de Atlantis. ¡Qué bien, tío, que le meten cosas a la Orden Teutónica! Sacadita eso, eh, tío. Dame un segundo que intento poner esto bien. Ya que esto tengo... Creo que se está viendo, ¿no? Ahí está. Vale, jolín, qué guay, tío. Sí, señor, tío. Nada, cuando paro que se hacen las pruebas guay, hay que celebrarlo, ¿eh? Hoy os vamos a presentar el nuevo contenido centrado en Europa del Norte. Antes de empezar con ello, quiero contaros qué hemos aprendido del DLC de Origins. Todo el DLC que comprar... ¡Uts! ¡Shit! Con el DLC de Origins y el contenido gratuito que lanzamos con él. Para que os llevéis una idea de cuál es el diseño del nuevo DLC y el parche 1.34. Las misiones ramificables han sido un éxito. Los jugadores han apreciado la flexibilidad del nuevo diseño. Debido a esto, podemos esperar continuar con esta filosofía para los bálticos. Es que para mí, tío... Lo he dicho muchas veces. Para mí, el DLC de Origins fue el mejor DLC de inmersión que hemos tenido hasta la fecha. Ganar desarrollo de los edificios fue un experimento interesante. Aunque no está tan OP como muchos jugadores habían pensado. Su efecto de Snowball es algo con lo que no queremos continuar. Para mí, sinceramente, no me ha parecido para tanto. Esto hace referencia a las misiones de Mutapa, si no me equivoco. En la que empezabas con una ciudad destruida y conforme hacías edificios se ibas recuperando el desarrollo y tal. Pero es que no haces tantos edificios en un condado, tío. En plan, que le vas a meter al final 12-15 edificios, tío. En plan, no era tan loco en mi opinión. Las unidades especiales han sido un problema muy grande para tratar de equilibrarlo. Las unidades K-1 han mostrado que tienen su nicho. Pero no están hechas para ser tu fuerza principal. Esto no es necesariamente trágico en Etiopía. Pero quizá deberíamos atrevernos a ser un poco más experimentales. La experiencia de Mali ha sido quizá la más polarizante. Mali era obviamente un desafío. Empezas con muy, muy puteado. Dicen que hay gente que ha estado muy a favor de esto. Hay gente que ha estado muy en contra. A mí, sinceramente, me pareció chulo. No sé si habéis jugado con Mali vosotros, chicos. Pero, sinceramente, en plan, era complicado el principio. Pero después estaba guapo, tío. Y es como un país distinto con el que jugar también, ¿no? Yo creo que eso también está bien, ¿no? Dice... Dicho esto, en el DLC del Báltico queremos hacer algo similar, pero no con Spaniéndote Rebeldes. Dice que nos hablan más tarde cómo van a hacer esto. En mi contexto, bueno, es el que arroba en... Bueno, burradas de bundes, como siempre. Los privilegios estatales y los nuevos países formables que vinieron con el contenido gratuito han sido recibidos muy positivamente, especialmente los diplomáticos religiosos. Queremos continuar con esta tendencia de añadir contenido específico a las regiones con el DLC, con algunas adicciones más comunes, como privilegios estatales o reformas de gobierno, que sean partes del parche gratuito. Se ha dicho Báltico. DLC Báltico, ¿vale? DLC Báltico. Y, obviamente, si está la orden Teutónica, yo diría que va a estar Riga y la orden Livonia. Hablando del parche gratuito... Sé que hay mucha gente que no le importa mucho el contenido del pack de inmersión. Debido a esto, al final de cada diario de desarrollo de misiones, tendremos una sección hablando del contenido gratuito de los cambios de equilibrio que van a venir al parche gratuito. ¿Vale? Esto está guay. Esto está guay. Dicho esto, vamos a empezar revelando el contenido. Como siempre, vamos a tener en cuenta que el contenido está bajo desarrollo y está todavía por clavar. Bueno, ponen aquí algunas frases, ¿no? Donde algunos estados tienen un ejército, el ejército prusiano tiene un estado, Voltaire. Prusia. Prusia ha nacido de una bala de cañón. Prometo la castidad de mi cuerpo, la pobreza y la obediencia a Dios, Santa María, y a ti, al maestro de la orden Teutónica, y a tus sucesores, según las reglas y prácticas de orden, obediencia hasta la muerte. Juramento jurado bajo admisión a la orden Teutónica. Como os podéis imaginar, el primer día de desarrollo es para nuestra nación favorita de marines espaciales, la orden Teutónica, y con alguna extensión, Prusia. Bueno, obviamente, la orden Teutónica tenía algo de cariño, como ya sabéis, tenían eventos en que se le independizaba Danzig y tal, podías jugar con Polonia y tal, un poquito. Dice, A petición del duque Conrado de Mazovia en 1225, la orden Teutónica conquistó la tierra de los antiguos prusos, convirtiéndola al cristianismo, mientras que las tierras prusas fueron germanizadas durante los dos siglos posteriores. Mientras la orden Teutónica fue eventualmente conquistada y basalizada por los polacos, secularizada en Prusia y heredada por los Jóvenes Solar, el árbol de misiones de la orden es un poco menos en torno a recrear la historia y más en torno a un qué sería sí. Aquí vemos el árbol de misiones, que no nos detalla mucho, la verdad, ¿no? Branching Mission, Branching Mission, Branching Mission, Branching Mission. Ok, la orden Teutónica tiene el logro del cruzado báltico, que creo que es conquistar básicamente todo el territorio de Rusia, etc. Vamos a buscar la protección imperial, la alianza Livonia, gestionar la confederación, expandir nuestro ejército. Ok. La orden Teutónica solo tiene seis misiones que podamos hacer al principio, que tratan un poco la parte básica de las necesidades de la orden, ganar protección de Polonia, aliarse o basalizar a la orden Livona, hacer las fuerzas hasta el límite y, por supuesto, gestionar la confederación prusiana, que es un nuevo desastre pequeño. Ok. La forma en la que funciona es básicamente la misma hasta ahora en EU4, solo que si en el DLC tenemos una decisión para acabar el desastre, en vez de la misión, ¿no? Ok. La misión Buscar la Protección Imperial es sobreunirse al Sacro Imperio. Como estás rodeado por Polonia y Lituania, es una forma natural de buscar una protección. Me gusta, está chulo. El Imperio y la Orden Teutónica. Y este arte creo que es nuevo, ¿eh? Este arte creo que es nuevo, qué chulo, tío. Qué chulo, sí señor. El Emperador recibe un evento nuevo. La Orden Teutónica quiere unirse al Imperio. Deja la Orden unirse al Imperio. Permite a la Orden unirse, pero pon regulaciones duras sobre ellos. Si deciden atacar a un miembro del Imperio, la Orden Teutónica será eliminada del Sacro Imperio Romano. Y se verá su acto de agresión como una guerra ofensiva contra el Emperador. Hostia. El Emperador probablemente elija aceptar a la Orden en el Imperio. Por supuesto, si te quieren poner unas regulaciones puedes rechazar esto, ¿no? Un montón de guías deberían rehacerse ya que meterse dentro del Sacro Imperio ya no va a ser un método de expansión viable. Vale, o sea, esto lo están haciendo porque creo que tradicionalmente tú empezabas con la Orden Teutónica y te expandías dentro del Imperio, formabas Prusa y ibas volando. Creo que esto lo están haciendo precisamente para que la gente ya no se expanda inicialmente por el Sacro Imperio. Supongo que habrá gente que le siente mal esto, pero tiene sentido, ¿no? Porque no tenía mucho sentido realmente. La misión derrotada a Polonia se completa al conquistar cuatro provincias de Polonia o derrotando a tres ejércitos polacos en batalla. Desbloquear el resto de tu árbol de misiones, el futuro de la Orden Teutónica. Desbloquear el árbol de misiones Prusiano, perdón, el camino Prusiano de las misiones. Desbloquear el camino de las misiones de cruzado. Todas las misiones van a pedir que seamos siendo católicos durante el resto de la partida. Tendremos nuevas misiones. Dejaremos de ser parte del Sacro Imperio Romano. Tenemos dos grandes caminos para nuestro país. Podemos elegir el camino Prusiano, lo cual es más histórico. Tan histórico como pueda ser ver a la Orden Teutónica y evitar su apocalipsis. Y el camino cruzado, el cual nos va a permitir volvernos más fervorosos en la fe católica que nunca. Pero la idea de Prusia o Reforma será alien a nosotros, ¿no? En plan, rechazaremos esa idea. Si no, ¿por dónde te expandes? Yo me expandí... Tenía que volver a ver la partida, pero me expandí por... Por el Báltico, básicamente. O sea, yo creo que no me metí en el Cerro Imperio para nada en la partida del cruzado Báltico. Tenía que revisar los bots. Pero bueno. Vamos a empezar con el camino Prusiano. Joder, es gigantesco, ¿eh? Es gigantesco lidiar con la revolución. Expandir Königsberg. Vale. Desarrollar Prusia, reforzar el ejército, reformar el Estado. Prueba de fuerza. El camino prusiano se centra principalmente en, bueno, volverse Prusia. Y en su rol dentro del Cerro Imperio Romano. Un ejército mejorado, la ilustración y eventualmente aplastar la revolución. Así que si vas por este camino puedes esperar una campaña a más largo plazo. Ya que tus misiones van a ser muy parecidas a las de la Prusia de Brandenburgo. Ten, te darás cuenta de que todavía quedan algunas misiones de esas que se ramifican en la parte de la izquierda. Estas misiones son nuestro camino de expansión, básicamente. Ya que una Prusia teutónica no tiene las mismas vías de expansión que su parte histórica, ¿no? Completando la misión, la Orden y el Imperio nos dará una nueva elección de qué camino queremos seguir. Un lugar dentro del Cerro Imperio Romano. Bueno, no nos revelan todo, ¿no? Pero aquí tenemos... Así que no nos lo revelan, ¿no? Deberíamos perseguir las oportunidades diplomáticas dentro del Imperio. Desbloqueamos la diplomacia del Cerro Imperio por este camino. Nos convertimos en parte del Cerro Imperio Romano. Ganamos 10 de autoridad para el emperador. Y desplocamos el casus B de subyugación con Brandenburgo. Y reclamaciones en el área de Mittelmark y de Newmark. Nuestros consejeros tienen razón. Alemania es el mejor objetivo de expansión. La Orden Teutónica dentro del Imperio. Ganamos reclamaciones permanentes, ¿no? Y menos 10% de impacto de la expansión agresiva, que se agradece bastante dentro del Imperio. Es un camino más natural que pegarte con el Moscovita, los Escandinavos o Polonia, Lituania al principio. Bueno, supongo que tenemos la parte del Cruzado Báltico y la parte de la Orden Teutónica más prusiana, ¿no? Más alemana. Buen señor, las políticas del Imperio no son nada de nuestro interés. Desbloqueamos el Reino Pruso como árbol de misiones. Ganamos 50 de prestigio. Nos hacemos parte del Segre Imperio Romano. Y tenemos reclamaciones en Mazovia. Esto es Polonia, básicamente. Si tomas cualquiera de los dos caminos del Segre Imperio Romano, ya sea el de diplomacia o el de conquista alemana, el emperador te ha prohibido declarar guerras en miembros del Segre Imperio Romano hasta que te conviertas en Prusia, conseguirás el siguiente evento. La Orden Teutónica dentro del Imperio. Cambiamos el país a Prusia, conseguimos nuevas tradiciones y ambiciones. Con Isbel pasa a ser 1 a capital. Pasamos a tener un nivel de reforma en rango 1, pero siendo arzobispado. Que por ahí lo tenemos. Y se formará una Prusia Católica dentro de los bordes del Segre Imperio Romano. Entiendo obviamente que esta Prusia es distinta a la Prusia Protestante. Es una Prusia más... Más católica, ¿no? Y se convierte en un arzobispado teutónico. Una nueva reforma de gobierno para la teocracia católica prusa. Vamos a ver los tres distintos caminos rápidamente. La Conquista Alemana tiene misiones que van sobre la Conquista de Alemania, pura y dura. Las vemos por ahí. No hay mucho que hablar de estas misiones, ya que son las clásicas de Busca y Conquista. El Imperio de Hierro y Sangre es lo que te puedes haber imaginado. La misión final que básicamente te pide que conquistes Alemania. Es básicamente una decisión glorificada de formar la nación alemana, pero te da un 25% de capacidad de gobierno. En tu capital si tienes las reformas de gobierno prusas de tu tipo de gobierno. Además de formar Alemania, ¿no? El camino diplomático es un poco distinto. Subyugar a Blamemburgo, mejorar nuestra diplomacia, convertirse en elector, unirse a la guerra de la Liga, igualizar Prusia, tomar la colonia imperial y unir el Sacro Imperio Romano. Ojo, comprar electorado o pedir electorado. Prusia Católica. Al contrario que las misiones de Conquista, las misiones diplomáticas, nuestro objetivo es convertirnos en el Sacro Imperador y unir a Alemania no a través de sangre y hierro, sino con cartas y palabras. Para conseguir esto, necesitas elevarte a una posición más alta que un simple arzobispado. Afortunadamente la misión Subyugar a Blamemburgo te ayudará con esto. Al baseizar Blamemburgo, conseguirás una recompensa de misión que te desbloquea, un caso esbelico entre el Emperador, así como tres decisiones, las cuales puedes utilizar para transferir el electorado de tu vasallo a ti mismo. Ahí lo vemos. Reclamar electorado. Qué guapo. Comprar electorado nos va a costar mandarle 6.000 ducados al Emperador, mientras no tengamos ningún déficit ni ningún préstamo. Tiene sentido. Pedir electorado nos requerirá que seamos muy buenos amigos con el Emperador, lo cual significa 190 de opinión y 80 de confianza. Todo esto se puede confiar sin mucho problema, la verdad. El Emperador también ganará muchos favores contigo, así que ten esto en cuenta. Ganar electorado a través de la guerra es también una opción, como puedes ver en la imagen de arriba. Finalmente, lo que falta es una misión en la cual puedes ver cuando te conviertes en emperador y si tienes un elector como vasallo, lo cual te permite usurpar el electorado o transferírtelo a ti mismo. 6.000 hostias. Le van a caer a Austria, ¿no? La misión convertirse en el elector no se le va a dar automáticamente al rango de Reino o arzobispado de Prusia, digámoslo así. Por supuesto, si un elector no nos hará emperador, eventualmente tendremos que secualizar nuestro país. Si alcanzamos el rango 4 reformas de gobierno, tenemos 2 estabilidad, alcanzamos la tecnología 10 y el protestantismo. Vamos a completar la misión de secualizar Prusia, dándonos el siguiente evento. Bueno, básicamente este es el camino protestante, ¿no? De Prusia. La que se va a armar en MPs. No creo que se arme mucha. Yo creo que harán lo de siempre, ¿no? Protestante pasa a ser la región del estado de la Orden Teutónica. Y finalmente la misión también de deshabitar a los rebeldes que aparezcan de tomar tierras del clero. Son mola, ¿ves? Estos detalles están chulos, tío. Las misiones finales de este camino están relacionadas con la guerra religiosa, convertirse en emperador del Sacro Imperio y eventualmente revocar los privilegios del Sacro Imperio. ¿Pero qué pasa si no quieres lidiar con el Sacro Imperio? ¿Qué pasaría si Prusia no fuera heredada por los Jóvenes Soler o hubiera seguido siendo un vasallo de la mancomunidad polaco-lituana? Tenemos una parte final del camino. ¿Qué tiene que ver con el Reino de Prusia? El camino final, perdón, que tiene que ver con el Reino de Prusia. Y vamos a seguir, Karakova y Varsovia, derrotar a Lituania, empujar hacia Rutenia, anexionar Rutenia, fortificar el Dnieper. Estas misiones nos van a mandar a conquistar Polonia y Lituania una y otra vez, mientras que son misiones tradicionales de conquista, tienen algunas cosas destacadas. La misión empujar hacia Rutenia, desbloquear dos privilegios estatales únicos que no tienen nada que ver uno con otro. La feo ortodoxa en Rutenia. Sigue siendo cristiano, dejando de rezar lo que quieran. Hoy en día, por supuesto, esta herejía debe acabar tan pronto como sea posible. Es básicamente darle autonomía a los ortodoxos o forzar la conversión. Es un privilegio estatal que nos permite incrementar la fuerza de misión contra los herejes en un 2% y bajando la lealtad de equilibrio de la burguesía en un 10%. El equilibrio de la burguesía de dar autoridad a los ortodoxos, autonomía a los ortodoxos, es un poco más interesante. Cualquier provincia que sea ortodoxa o copta gana menos 100% de fuerza misionera y menos contribución a la unidad nacional. Es básicamente el privilegio de los dimis, ¿no? De la autonomía de los dimis, literalmente eso. ¿Y por qué están aquí los coptos? Pues porque las fes ortodoxas y coptas tienen una relación con las denominaciones cristianas de tolerancia. Y en el contexto de esta misión no tiene mucho sentido, pero desde la perspectiva de gameplay, pues el privilegio debería servir para ambos, ¿no? Los burgueses, oh no, anyway. Literal, ¿eh? Yo creo que la gracia de este camino es que seas un cruzador radical, ¿no? Que no vayas dando autonomías por ahí, sino que vayas convirtiéndolo, en mi opinión, pero... Está guay la opción. Bien, otra cosa a destacar en este camino es fortificar las fronteras y fortificar el Nieper, que son misiones que nos darán un modificador a nuestro límite de construcciones de fuertes en las provincias destacadas. Y el mantenimiento de esos fuertes será virtualmente no existente. Va a ser súper barato, ¿no? Mantenimiento de los fuertes menos 90%. Esto es top 10. Esto es got, ¿eh? Esto es goth. 5 provincias... ...con fuertes en torno al Nieper ganarán este bonus hasta el final de la partida. Esto es brutal, ¿eh? Protect unos fuertes al máximo y que sean gratis prácticamente. Es brutal. Muy chulo esto. Tus misiones te dan reclamaciones por toda Polonia, Moldavia y Rutenia. En otras partes te convertirás en el equivalente pruso de la mancomunidad. ¿Para dónde se pasa la logra? ¿Para el logro de Juan Fid está bien? Pues igual, ¿eh? Suficiente de Prusia por hoy. Vamos a hablar un poco más de la partida con la Orden Teutónica centrada en los católicos, ¿no? Aquí lo vemos. La Alianza Libón. Bueno, esto lo hemos visto un poco. Dar privilegios, conquista de Novoros, conexión a Lituania, incrementar nuestros ingresos, estirar la reforma, fundar iglesias, construir catedrales... Espero que Riga tenga misiones memes. Es que han dicho que no va a haber nada rollo de vikingos y irá como el DLC perfecto para hacer como un camino de vikingos, ¿no? Ojo de derrotar a los odomanos. Con el camino del cruzado, vas a volver a tu propósito inicial, que es cristianizar a los paganos y a los herejes. Vale, este es el camino chulo. Vamos a ser honestos. Este es el camino chulo. El otro camino, en plan, está bien y lo han mejorado y tal, pero era como lo más típico. Pero esto está más chulo, ¿no? Cristianizar a los paganos y a los herejes. Pero también aplastar cualquier tipo de herejía que te encuentres. Si quieres pintar el mapa político con tu nombre y el mapa religioso de amarillo, este camino es perfecto para ti. El par... No está Jerusalén, es verdad. Es verdad. Pero bueno, es que es más del cruzado báltico, ¿no? Esta gente. Cruzado de las estepas. La parte más izquierda de nuestra misión se centrará en expandirnos dentro de Rusia, acabando con la tercera roma y curando el cisma entre los católicos y los ortodoxos. Aunque no seas la autoridad papal, pero simplemente una orden haciendo de caballeros cruzados, nuestra versión de curar el cisma. Quizá no sea tan convincente. La segunda y tercera columna es sobre conquistas alocadas hacia el este, empujando en el territorio de las hordas y convirtiendo las estepas. Lo destacado aquí son las llanuras rutenias, que nos desbloquearán una nueva forma de gobierno. Bueno, desbloquea la reforma de gobierno, orden cruzada. Él es un reino. Los herederos pueden ser generales, los gobernantes pueden ser generales. La unidad religiosa afecta a la devoción cuando cambia la religión. Tenemos más fuerza misionera, disciplina y tradición del ejército. De las batallas, de un 25%. Está muy guapo, ¿eh? Y nuestro gobernante pasa a tener un nuevo título. Pero no lo veo. ¿Será el rey cruzado o algo así? El Crusader King. Sería gracioso, ¿no? El Crusader King estaría guapo, pero no lo veo. ¿Qué nombre es? Gran cruzado. ¿Dónde lo pone? Esta es la foto. Ah, gran cruzado. Es verdad, aparece aquí. Gran cruzado con Rath von Einschleinchen. Sí, sí, perdón. Vale, gracias por decírmelo. Ves, es que primera cosa que si grabo en el diario no me hubiera dado cuenta. Mientras nuestra orden sagrada está conquistando hacia el este y enfrentándose a más y más órdenes, nuestra cuarta columna de misiones evoluciona y se adapta a la naturaleza militar y el ambiente de las estepas. Cada misión militar es sobre reformar nuestro ejército militar al conseguir ciertas cantidades de profesionalismo del ejército, de tradición del ejército, al ganar batallas y más tarde en reclutar más unidades de caballería. Buenas, don Norley. Aquí estamos mirando el diario de desarrollo de la Orden Teutónica. Las misiones militares nos van a dar un modificador permanente, lo que hace nuestro ejército más y más eficiente al usar la caballería. Nuestra siguiente misión militar reemplazará al modificador permanente con una más fuerte hasta que completes la misión de establecer una gran caballería, que nos da el modificador final de la versión final de este modificador. 10% de profesionalismo, 20% de tradición, 15% de habilidad de combate de la caballería, 1% de tradición anual del ejército, 50% de habilidad de flanqueo de la caballería, 10% de velocidad de movimiento y caballería, y por supuesto hacemos edificios de caballería. Perdón, ejércitos de caballería. Esto está muy loco. Un ejército de spulcaballería, chicos. Muy estilo polaco. Obviamente esto se puede combinar con las ideas de... No, claro, porque con las plutocráticas... No, las plutocráticas no eran... Había unas ideas que te ayudaban a tener más caballería. ¿Cuánto tardarán en decir que están rotos? Yo creo que esto solo se va a usar en SP. No me parece mal, ¿sabes? Que estén rotos. Las divinas, creo que no son las divinas. Igual las divinas dan también, pero no lo sé. En términos más sencillos, cuanto más luches contra las hordas de la Asia Central, cuanto más hagas cruzadas en las estepas, tu ejército se volverá más confiante en los caballos, y las misiones del ejército básicamente mejorarán nuestra caballería. Aristocráticas, literal. Clarirán aristocráticas, pero estos no van a poder, ¿no? Eventualmente con la misión cruzados de las estepas, nuestra orden reflejará los cambios que ha recibido, ¿no? Conseguimos... ¿What? Conseguimos la reforma de gobierno horda sagrada. Es un imperio, puede saquear provincias, los herederos pueden ser generales, los gobernantes pueden ser generales, la unidad religiosa afecta a la devoción cuando cambias la religión, añade el grupo de ideas de la horda, consigue dos misioneros, dos de fuerza de misioneros, 25% del límite de tropas, 50% de velocidad de saqueo, 20% de velocidad de movimiento, 25% de ratio de caballería e infantería. Va a ser full caballería. Esto está muy guapo, tío. Se le ha salido la castaña muchísimo, pero esto está muy guapo, tío. Esto está muy guapo, tío. Se le ha salido la castaña muchísimo, ¿eh? Espero que metan un logro nuevo, ya que ya me hice el de la orden. Ya, yo también, tío. Pero quiero ver esto, tío. Tío, si no habéis hecho el logro de la orden del cruzado báltico, esperaros a que salga el DLC, porque os lo vais a gozar, tío. En plan, tiene una pinta espectacular. Una nota final, saquear funciona un poco diferente para una horda teocrática, como tu horda santa teutónica, puedes solo saquear provincias herejes y ganarás una de devoción por cada tres de desarrollo saqueado. Adicionalmente, como consigues esta reforma muy tarde, el decremento de poder monárquico empieza a la tecnología base 12 en vez de 3. Y eso es todo por el árbol de misiones de la orden teutónica. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Entendiendo, obviamente, que no puedes hacer grandes locuras con este país, obviamente consiguen mucho cariño y mucho fondo con esto, ¿eh? Está tremendo. Está tremendo, ¿eh? Debido... Bueno, vamos a hablar ahora un poco de algo que queríamos tratar en el parche gratuito 1.34, con los bufos al catolicismo, las religiones del protestantismo reformado y anglicano. Están un poco pochas. Los anglicanos sobre todo, ¿eh? Espero que no lo nerfeen, literal. Pinta muy guapo. A ver, pinta demasiado nicho como para que nerfeen esto, ¿sabes? Lo van a nerfear. Tío, a veces da pena, ¿eh? Tío, es que da pena porque es como... Tío, solo vas a jugar con este país probablemente una vez en la vida. No se va a jugar en MPs. ¿Qué más da que esté roto, tío? Ya hablé de esto muy fuerte en su día en el... No sé con qué árbol de misiones fue. ¿El de Mali o el de Songhai? No me acuerdo. Que estaba guapísimo, tío. Y la gente se quejó y lo nerfearon y salió nerfeado. Y fue como, tío... En plan, dejadnos ilusionarnos. El de Mali fue... Dejadnos ilusionarnos, tío. Dejad disfrutar, tío. Como si estuviera más roto aún esto. ¿Qué más da, tío? Otra cosa es que tampoco sea todo fácil de hacerte una conquista mundial, pero, coño, estaba divertido. En plan, en la partida de Mali, claro, ¿qué más da va a meterle inflación a los países, tío? ¿Qué más da, tío? O sea, si es un MP no se iba a jugar, tío. ¿La última misión? ¿La última misión? Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Debería que no hemos decidido necesariamente buffar estas religiones, les vamos a añadir más opciones seductoras. Vale. A divorciar ya se podía. Casarse con una noble local. Creo que es nuevo. Disolver monasterios es nuevo. Dar monopolio juraría que ya estaba. Progreso del gobernante supremo. Creo que ganar estabilidad ya estaba, pero el día de legitimidad no estaba. Mejorar la innovación. Oh, mira, estos son nuevos. Una provincia aleatoria con selección de población. Deportar a los herejes. Incrementa la opinión de todos los protestantes reformados y anglicanos en 50. Diplomacia reformada. Y incrementa la moral en el 10% y decrementa el daño de choque recibido, entiendo, ¿no? En 10 durante 15 años. Está guay. ¿Alguna opción más? No daba mercantilismo esta, ¿verdad? Eso te daba dinero. Está rota este entonces. Yo me acuerdo que la spameé muchísimo en la campaña de Escocia. La del mercantilismo. Bueno, los aspectos anglicanos han sido rehechos. Divorciarte de tu consorte. Ahora te va a dar poder monárquico. En función de lo mala que fuera tu consorte. Por ejemplo, una consorte 666 te daría 0 de monarca, 0 de poder de monarca. Mientras que una consorte 000 te daría 72. ¿Ok? Tío, hay tantas mecánicas al final que es una locura acordarse de esto, ¿eh? Muy nuevos aspectos, ¿no? Y nos contarán los cambios a los reformados y protestantes en la siguiente semana. Que nos hablarán de la Orden Libona. Lo cual era esperable, ¿no? ¿Qué cojones le van a meter a la Orden Libona, tío? ¿Qué cojones le van a meter a la Orden Libona, tío? ¿Qué van a hacerle a la Orden Libona, tío? ¿Y a Riga qué coño les van a hacer, tío? ¿Qué haces con esos países, tío? Salvo cagarte encima. Salvo cagarte encima. ¡Suscríbete encima!